Ablos, con toda la raza en la sierra, muchas gracias Me aconseja mi viejo sin esperanza, que como de mi balanza, que lo que hago no está bien ¿En qué quiere que le gane yo la vida? Soy profesional de sombra, soy para la mafia ley No me digan que en su tiempo fue distinto, ahora vale más un cinco, que ser un hombre de bien Cuando llego mi madre me da un abrazo, con sus hembras te me dicen, gracias que te vuelvo Un día de esto yo quisiera darle gusto, ya le he dado varios sustos, tal vez tenga que saber Pero soy el que dirige la carreta, doy mi vida a cualquier hora, pa' que yo la pase bien Traigo pánico, acoplado con la guardia, la mezcla quedó perfecta, pa' mi barrera cuidar En mi casa tienen mentar con flores, y mi madre de hace tiempo no ha dejado de rezar Porque yo no nací pa' hacer un tacuache, donde pueda y tenga chance, se lo voy a demostrar Vámonos Vámonos En tiempo es bueno amigo, prensa Vítese Vámonos a la Sinaloa Vámonos a la Sinaloa